La cosa está en un punto muerto, ¿no? La presidenta Dina Boluarte ha aprovechado el momento, digamos, puede sonar un poco duro, ¿no? Aprovechar políticamente, para que no se entienda mal. El momento del mal clima, el momento de los huaicos, sobre todo en Arequipa, y la gente, en una desgracia, lo que pide es la presencia del Estado. Y ella jefatura el Estado, entonces fue a Arequipa y desde allí volvió a lanzar un mensaje al Congreso diciendo que ellos tienen la llave y que de ellos depende si es que el adelanto va o no va. Para la mayoría de los congresistas, el adelanto no va. Ya lo han dicho en todos los términos. Ya han comenzado a echar a andar una serie de reformas, entre ellas la referida al artículo 117 de la Constitución. En la Comisión de Constitución se ha aprobado una modificación para añadir que un presidente puede ser denunciado constitucionalmente también por investigaciones graves ligadas a la corrupción. Todo esto surgió o fue inspiración durante el penoso gobierno de Pedro Castillo. Entonces, ¿cuál va a ser la salida?, se preguntará usted. Mientras tanto, en la calle, la protesta, de momento, se ha tomado un cuarto intermedio. Ya el clima violento por un lado y de una calle enardecida por el otro parece que de momento se ha disipado. Así las cosas, vamos a colocarle el micro a los protagonistas, o por lo menos a dos de ellos, desde el Congreso, por cierto, para ver qué es lo que va a suceder. 2026, dicen. Montoya tenía razón, aseguran. Vamos a ver. Nuestros invitados abriendo el programa de hoy son Kiral Carras, congresista de Podemos, y Jaime Quito, de Perú Libre. Es un gusto tenerlos por aquí. A ver, yo decía, explicaba, comentaba en la presentación que estamos en una suerte de punto muerto. No hay salidas de momento a lo que significó hace algunas semanas y durante todo el mes de enero la demanda callejera de adelanto de las elecciones y toda la plataforma que se había estado arengando. Finalmente, ¿se quedan todos hasta el 2026, incluida la presidenta, incluidos ustedes? ¿Cuál es su diagnóstico, congresista? Yo creo que no, porque justamente estos textos sustitutorios, estos anunciados que han hecho muchos congresistas, no llegó a un consenso, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar hasta el 2026. Se supone que ya deberían estar poniendo en agenda, en el Pleno, la moción más cercana para poder irnos. ¿Y cuál sería esa moción? Porque no hemos visto ninguna que sea aprobada. Bueno, como te le digo a la población y a los demás congresistas, la idea es que cuando tú pongas algo, un texto o un proyecto para adelanto de elecciones, represente realmente lo que la población quiere, no lo que tú quieres. Entonces, esa es la manera. No poner condiciones ni poner cantado, porque a la hora de la hora... ¿Atentos a lo que quiere la población, dice usted? La población quiere que nos vayamos todos. Pero no, el Congreso no ha hecho eco de ello, ha dicho vamos a hacer lo que nosotros queremos. Mira, yo particularmente, yo hablo por mí, no hablo por los 129 congresistas, sino hablo por mi persona, y muchos colegas congresistas con los que hemos conversado, porque hemos tenido tiempo en esta semana última que pasó, muchos están de acuerdo con irse, nadie se quiere aferrar al cargo, porque esta población es la que nos ha escogido y esta población quiere que nos vayamos. Pues lamentablemente nos tocó pasar por esta situación, llegar a un gobierno, lamentablemente, pues con muchas altas y bajas, más bajas que altas, pero estamos conscientes de que la ciudadanía y los manifestantes que están justamente quieren eso. Entonces, simplemente hay que ponernos de acuerdo nomás para que de alguna vez fijemos fecha, porque es lo que quieren, una fecha exacta, que no le estemos paseando ni le estemos venciendo. Así de simple. Claro. Señor Quito, usted presentó uno de los dictámenes en minoría que tampoco fue aprobado, fue el cuarto, y lo que justamente le decía la congresista Kira Alcarrás es que ni siquiera es la percepción o la sensación, son los hechos. Ustedes se quedan. Entonces, la demanda de la movilización no ha sido escuchada. No, yo creo que hay una percepción distinta de ver las cosas. Lo concreto es que este Congreso está ya en la etapa final, por no decir con la estocada encima, simplemente para fenecer. ¿Cómo así? Así de claro y concreto, porque si bien es cierto que el Congreso, la gran mayoría, por lo que sea demostrar en los votos, no se quieren ir, aquí hay dos salidas dentro de una, que ha estado siempre en el Ejecutivo, que es la renuncia de Edina Valvarte, que la población lo está exigiendo, lo está pidiendo, y nos sumamos a ello, y por otro lado también la responsabilidad del Congreso es que pueda señalar o pueda determinar la vacancia. ¿La vacancia de Edina Valvarte? Por supuesto, eso también es una salida que está ahí sobre la mesa. ¿Cuál es la razón para vacarla? Mira, aquí en el país, la vacancia, han habido 60 muertos. 40 de ellos, una cuarentena, que tienen que investigarse porque se les adjudica a la Fuerza Armada y Policial, pero los otros, hay un minoritario, pero hay un porcentaje de muertos que tienen que ver con los que han bloqueado las carreteras. Mire, pero en todo caso, aquí lo que estamos pasando es una crisis y simplemente esto ha desatado y no tiene para más, porque las instituciones están en crisis. No solamente se tratan de individuos, también se tratan de instituciones que no han logrado resolver los problemas que la población tiene y quiere. La vacancia está por ese lado y nos han querido hacer creer que en el Congreso ya se limitó todo, que ya simplemente se acabó y nos vamos para agosto. En la Comisión de Constitución están esperando cuatro proyectos y dentro de ellos uno de los proyectos que también he planteado para que vayamos al adelanto de elecciones. No es que sea cerrado, el tema es que simplemente han generado todo un espectáculo para llegar a esta situación. Cuando ya se tenía una decisión, en la que yo tampoco he estado de acuerdo, pero ya se tuvo una decisión que estaba planteándose para el 2024. Y todo esto para llegar a esta situación. Vamos a escuchar brevemente lo que esta mañana dijo la presidenta Boluarte. Brevemente y lo comentamos. ¿Les parece? Adelante. Respecto de mi renuncia, yo ya he dicho siempre, no es la gran mayoría que lo pide. Es un grupo de estos señores que están generando las protestas en la calle, sobre todo de las bancadas de izquierda, que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito de la renuncia de Dina Boluarte. Si nosotros, si viniese otro presidente, que no quieren que sea ni siquiera el señor William Zapata, o sea, sobre la crisis, genera más crisis, quieren que se renueve la mesa directiva, es decir, a estos señores de la bancada de izquierda radical, no se les entiende. Y nosotros no nos vamos a detener en ese no entendimiento de parte de ellos, nosotros seguiremos haciendo gestión. Mi renuncia no termina la crisis, mi renuncia no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas. Como dicen ustedes, debo ir con el señor Quito, que se refiere concretamente a las bancadas de izquierda. No soluciona la crisis, es lo que dice la presidenta. Bueno, ¿esto te va a solucionar parte de la crisis? La gente demanda hoy la renuncia de Dina Boluarte. Y el cierre del Congreso. El cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones y también la convocatoria a una asamblea, o la consulta a una asamblea constituyente. A veces no queremos ir simplemente por una partecita o la que nos conviene. La solución a esto para no tener que repetir a eso es la asamblea constituyente. Pero para responderle a la señora Dina, que tiene que irse, ella más bien es la que no logra entender la realidad que se está viviendo, porque parece que le han vendido un cuento distinto. Creo que los dos. O qué canal estará viendo, pero lo concreto es que no está viendo la realidad. No, evidentemente, el Congreso y el gobierno hay cuotas de responsabilidad, pero la mayor responsabilidad que hoy existe es en la señora Dina Boluarte, que no logra entender la realidad que hoy está viviéndose en el país. Y parte de ese escollo es precisamente la señora Dina, que tiene que renunciar, dar un paso acostado. Ella es la que se está aferrando a esto, no sé por qué razones. Sí va a resolver, señora Dina, sí va a resolver parte del problema, y gran parte del problema, si usted renuncia. ¿Usted cree también que si se produce la renuncia de la señora Boluarte, como dice el señor Quito, se solucionan buena parte de los problemas? No, yo no creo eso, porque toda renuncia de un presidente crea inestabilidad. Lamentablemente, la población sí está pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Y que se vayan los congresistas también. Definitivamente, no hay que olvidar. No, no, no. Son los dos. O sea, la población pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y también pide el cierre del Congreso, o el cambio, o elecciones adelantadas. Eso lo tenemos clara. Pero no va a solucionar el problema. Así que nos tengamos que ir, no va a solucionar. ¿Y sabe por qué le digo que no va a solucionar el problema? Porque el adelanto de elecciones ya tuvimos una reunión, y que para mí era el consenso más adecuado, porque tuvimos una gran mayoría de votos, cuando el jurado nacional de elecciones y la OMP y la RENEC dijeron que mínimo era abril del 2024. O sea, yo no entiendo de verdad cómo entró una reconsideración, récord, 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 reconsideración después de un mes y cambian todos los papeles. Si ya solamente era el 15 de febrero, volver a votar y quedaba. Ya teníamos una fecha. Pero lamentablemente, como el colega acaba de decirlo, no hubo, no sé qué pasó, simplemente se levantaron ese día y dijeron vamos a hacer una reconsideración, lo aceptaron y lamentablemente tenemos todo este problema. O sea, para usted, ambos poderes son responsables, el Congreso es más responsable que el gobierno, el gobierno es más responsable que el gobierno. Tenemos la misma responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Congreso... Ahí lo quieren, el señor cree que es Tina Boluarte la responsabilidad. el Congreso también lo tiene. ¿Por qué? Porque la población quiere que nos vayamos los dos. O bien la solución la tenemos los dos, como yo acabo de decirlo. Nos podemos ir nosotros o también presentar la vacancia de la Presidenta Dina Boluarte o también ella renunciar y hacemos adelanto de elecciones. O sea, la respuesta la tenemos tanto el periodo ejecutivo como el legislativo. Pero, escúchame, y te digo, solamente para terminar la idea, es que tienen que entender también la población que el Congreso no puso a Dina Boluarte. Fue una sucesión. Automáticamente, cuando Castillo sale, entra Dina Boluarte. Fue elegida en el partido que fue elegido también. Fue el partido, o sea, en su plancha estuvo, no el Congreso, porque muchas veces dicen el Congreso. No, 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 nosotros no pusimos a Dina. Se presentó el Presidente Castillo como candidato a la presidencia, su vicepresidente era Dina Boluarte y toda la plancha electoral. Y esa es una sucesión que se hace. Pero muchas veces nos achacan a nosotros los congresistas que congresistas han puesto a nosotros no hemos escogido. Fue por el partido Perú Libre que se presentó toda esa plancha y votaron por ella por cinco años. Ahora, yo lo que escucho siempre es que dicen que ella dijo que si sacaban a Castillo ella se iba con él. Perfecto. Pero muchas veces hay personas, colegas que dicen una cosa pero no quiere decir que en el transcurso del camino vayan a cambiar. Así como cuando votamos. A veces votamos en verde o a veces votamos en rojo. ¿Por qué? Porque escuchamos las razones y podemos cambiar de opinión. Aparte, ella lo acepta justamente por toda la problemática que pasó. El golpe fallido lamentablemente del expresidente es que ella acude al llamado del Congreso y bueno, toma el cargo. Encuentro, digamos, una discrepancia que sería bueno entender o explicar hacia el público. La señora Alcarras considera que ambos poderes son responsables. Cosa que también creo que se conecta con lo que la calle manifiesta. Pero usted insiste en que es la señora Boluarte la responsable. Entonces, explíqueme por favor. Mire, es que hay grados de responsabilidad y también yo no voy a salir a defender a un Congreso golpista. Yo no voy a salir a defender a un Congreso de derecha que solamente lo que ha tenido como única agenda durante el año y seis meses que se ha estado con Pedro Castillo es el golpe o es el tema de la vacancia. No importándole algunos otros temas mentira que le importaba otros temas del país. Lo que estoy yo señalando Dina es responsable de los muertos que tiene nuestro país y a la situación que está llevando. Dina fue expulsada del partido a los dos meses de estar en el gobierno por no plantear las propuestas que teníamos que habíamos hecho en campaña. Usted dice, perdón, disculpe la interrupción. El gobierno es responsable de todas las muertes y los que han cometido violencia y barbarie no tienen una responsabilidad también. ¿A qué se refiere con eso? Que hay muertos que no han sido producidas las muertes. Hay muertes que no han sido producidas por disparo policial. Hay muertes que han sido producidas por, por ejemplo, bloqueo, por ejemplo, acciones violentistas. Hay temas personalizados que se vayan a responsabilidad. Pero estamos hablando de temas de responsabilidad política, que es la fundamental que tiene que determinarte el país que hoy está exigiendo. Está en una investigación, ¿verdad? Se harán las investigaciones y es. Se está haciendo. Pero esas investigaciones con este Ministerio Público, te soy sincero, no para mí que simplemente es para decir, ah, te voy a investigar, pero después somos amiguitos, ¿no? Eso es lo que yo veo. Amiguitos. ¿Quiénes son amiguitos? No, me refiero, estoy diciendo, o sea, lo que estoy diciendo es las investigaciones, no estoy convencido de que vaya a llegar a una conclusión de responsabilidad bajo lo que esté, en la situación en la que estamos hoy. ¿No? Entonces, es importante, primero, yo quiero señalar una posición clara. Aquí nos vamos todos y lo hemos señalado desde un primer momento. Yo sé que he señalado que las elecciones deben darse lo más pronto posible. Hemos hecho un texto, o perdón, un dictamen en minoría que lo hemos venido planteando. Y no lo hemos hecho como una cuestión simplemente de peyorata para poder salir de encima, porque entendemos la realidad que hoy ha colapsado toda esta situación y tenemos que darle a la población, tenemos que devolverle el poder al pueblo para que determine qué nuevas autoridades elige, pero yo ahí sí concretizo ello también que para poder salir de todos estos problemas que tenemos y no volver a repetir, es necesario cambiar el marco jurídico que tenemos. Ahora vamos a hablar de eso, porque, a ver, centremos lo que ha sido la demanda en enero fundamentalmente, ¿no? La renuncia de la presidenta, ella dice que no va a renunciar, no se le puede obligar a renunciar tampoco, constitucionalmente hablando, ella tendría que dimitir, no lo quiere hacer de momento. La salida constitucional era el adelanto de elecciones, eso. Ellos dicen, la movilización dice cierre del congreso, eso no se puede hacer, cerrar el congreso es inconstitucional, adelanto de elecciones es la salida. Sobre asamblea constituyente, yo no sé si hay consenso del todo. Y nuevas elecciones también va por la demanda de adelanto de elecciones. Entonces, permítame ir con, es el turno de la congresista Alcarras. si todos estos puntos estaban absolutamente claros en la movilización pacífica, no en la violenta, la violenta creo que merece previo a una investigación determinar responsabilidades severas. No se puede destruir un aeropuerto, no se puede quemar una fiscalía, no se puede quemar un juzgado, eso es atentar contra el Estado. Y tampoco se puede matar un policía vivo, quemándolo. Y menos, la policía puede disparar lacrimógenas como ha disparado en un video que hemos mostrado nosotros la semana pasada. Así las cosas. Usted dice que hay muchos congresistas que se quieren ir, pero eso no se traduce en los votos. Entonces, puede decir una cosa, usted creo que lo ha dicho hace un tiempo, dicen, 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 pero a la hora de los loros, no, no se van. Tú mismo lo has visto, lamentablemente en los textos suictorios que todo el mundo pone lo que quiere, pero no lo que realmente deberíamos poner lo que la población quiere. Pongamos las reglas claras. Si nos queremos ir, vámonos. O sea, yo no entiendo por qué se deben preocupar a los congresistas. Si han trabajado en este año y seis meses, si han trabajado bien, normal, se puede vivir, te vas tranquilo con la frente en alto, con la dignidad que nos queda. Preocúpense los que no han trabajado en este año y seis meses. Ellos son los que deben preocuparse. Mi persona y creo el colega y otros colegas más, hemos trabajado en campo. Yo no tengo ni un problema en el que se cierre mañana o pasado el Congreso, porque yo tengo trabajo, tengo mi moto, gracias a Dios. Que se cierre sería inconstitucional. Que el adelante de elecciones, yo no tengo ni un problema, pero tampoco podemos ser responsables de decir, mañana lo cerramos, no se puede. ¿Por qué? Porque, como le vuelvo a repetir, ya tuvimos una reunión justamente en el Congreso cuando vino el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPI, la RENIEC, que nos dijeron que era mínimo abril del 2024. Y lo más, y no me va a dejar tampoco mentir el colega, que ya habíamos, la mayoría habíamos votado y teníamos la aceptación y solamente el 15 de febrero era la para volver a votar y se quedaba ya con la fecha. ¿Por qué? Porque son, hasta ese momento cuando votamos la primera vez eran 12 partidos. Y acuerda que esos 12 partidos vienen con, también con más gente. ¿Cómo haces los filtros? ¿Cómo haces las tachas? ¿Cómo haces las observaciones? En un mes vas a hacer con 14, porque ahora son 14 partidos que ya han entrado. y total son 27 partidos. O sea, hay 13 partidos que todavía están en cola. Dime tú, ¿tú crees que 27 partidos vas a poderlo hacer en tres meses hacer los filtros? Lo que va a pasar si nosotros hacemos un adelanto de elecciones acá tres meses, cuatro meses, ¿qué va a pasar? Va a entrar gato, perro, pericote y a la hora, después de que escojamos a nuestros representantes, al mes, otra vez adelante elecciones. ¿Por qué? ¿Y cuánto nos cuesta? Nos cuesta 1.500 millones. Con esos 1.500 millones, no me voy a cansar de repetirlo, podríamos hacer carreteras, hospitales, colegios, pero lamentablemente por todo lo que ha pasado simplemente un adelanto de elecciones, pero con las reglas claras para poder tener dignos representantes en el Congreso. Eso es lo que está esperando la población. Entonces, agotada la renuncia de Boluarte, agotado lo del cierre del Congreso y anotado lo de las nuevas elecciones porque no hay adelanto, queda la Asamblea Constituyente. Yo decía que no hemos visto un consenso mayoritario, no hablo de la movilización, hablo del país, respecto a una Asamblea. Entonces, nosotros nos hemos propuesto en este programa hacer docencia de la buena. Entonces, quien quiere cambiar la Constitución tiene que decir exactamente qué es lo que quiere cambiar. Ya le hemos preguntado a varios colegas suyos, un par por lo menos, entonces yo quisiera que usted me diga qué es lo que quiere cambiar de la Constitución. Mire usted, primero yo creo que es importante también señalarle, nosotros no, primero respecto al tema del adelanto de elecciones, para nosotros está claro qué es lo que tiene, qué es lo que tiene que hacerse porque la población lo está pidiendo. Y seguramente en estos días, el día de mañana, se va a reconsiderar la votación que se ha dado porque en el Congreso se hace y se deshace todo. ¿Y usted tiene confianza de que en esa reconsideración realmente se vote a favor del adelanto? ¿Usted todavía cree eso? Es que tienen que votarlo, tienen que votarlo porque al final de cuentas, como yo dije en un primer momento, este Congreso está ya en cierre y si no se han dado cuenta los demás colegas, es que la puerta les va a tocar a todos ellos. ¿Eso qué significa? Que la realidad les va a abrir los ojos. ¿Qué es eso? Sea más claro. Que tienen que ver, que creo ver más televisión, ¿no? Para ver lo que está pasando en el país. ¿Quién tiene que ver televisión? Los congresistas, mis colegas, ¿no? Para que vean la realidad. Yo no sé por qué, porque yo creo que tienen que ver más la realidad que está pasando, ¿Se emiten resumenes de prensa o algo así? Me parece que no. Ya, bueno, entonces le decía, ¿qué quiere cambiar de la Constitución? Mire, yo creo que hay que llegar primero a un punto. Es que se quiere cambiar en realidad casi todo, Por eso, vamos por partes. Pero mire, yo le quiero decir una cosa. Primero lo que nosotros queremos hacer es consultarle a la población. Pero antes de consultarle usted tiene que estar seguro que la gente ha leído lo que quiere cambiar. Es que estamos seguros de unas cosas que ahorita le voy a comentar. Pero primero, permítame, pero primera, no, no están todos porque no es el 90, el 100%, el 69%, que es la mayoría de la población que sí desea que se le consulte que quiere o no quiere, si quiere o no quiere cambiar la Constitución. Permítame solamente una idea. Y lo que nosotros necesitamos, pero es que permítame por concluir la idea. No, sí, pero es que usted está partiendo de un fraseo inexacto. No, 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 porque cuando a alguien le dicen quiero cambiar algo es que yo sé lo que existe para cambiarlo. Precisamente, yo cambio lo que sé que está mal. Por supuesto, le voy a decir, pero permítame introducirlo. Artículos, vamos a la materia. Mire, primero, el cambio de la Constitución, por supuesto que yo tengo puntos que vamos a plantear, pero eso también va a ser decisión de la población y de los sectores sociales para poder plantearlo. eso será en una situación, pero primero démosle la oportunidad si quiere cambiar o no la Constitución. Pero no se da cuenta de lo que estamos hablando. ¿Para qué vamos a ir? No, pero yo, vamos a ir a lo que tú quieres. Sí, por favor. Pero primero, creo que es lo lógico. No, pero lo lógico es que tú le puedas preguntar a la población si quiere o no una nueva Constitución. ¿Cómo sabe la gente, cómo sabe usted que hasta ahora no me dice un solo artículo? ¿Y por qué? ¿Y por qué pretendes tú decir que la gente es disminuido mental de no entender lo que pasa en el país? No ponga palabras en mi boca. Simplemente, dígame, viste, que cuando yo quiero cambiar algo, yo quiero cambiar, no sé, quiero cambiar este estudio, imagínese, ¿no? No, lo veo todos los días. Lo entiendo, lo entiendo. ese rojo que está ahí lo quiero cambiar. Pero le voy a la respuesta a lo que usted quiere. ¿Usted quiere saber qué queremos nosotros cambiar? En este caso, porque si yo quiero cambiar, por supuesto. Sé lo que quiero cambiar, esto está mal. perfecto. Por supuesto que sí. A ver, la Constitución actual que hoy tenemos está atravesada netamente por una cuestión de mercantilización de la sociedad, donde hoy la sociedad, o mejor dicho, la esencia de la sociedad no es el ser humano. Y las pruebas al canto las tenemos ahí por todos lados. Hoy en Arequipa estamos con 15 muertos producto de una, de que nos dicen de un desastre natural cuando es un desastre de responsabilidad política. En el capítulo económico no dice nada de mercantilismo. Habla de economía social de mercado. A eso nos referimos. Claro. Hay que cambiar esa economía social de mercado. ¿A qué? ¿A qué economía? Ya le planteó la vez pasada que ese término que tenemos una economía social con mercados en el sentido de que puedan participar diversos mercados en esto. Pero lo más importante... ¿En el señor Serrón? Claro. Es una propuesta que nosotros... Economía popular de mercado donde el Estado regula los precios. Eso nos fue fatal en los 80. Fatal. Pero eso no necesariamente... O sea, el Estado tiene que tener una participación de la economía. Ya. No, eso es... Pero sí la tiene, pues. No, pero eso hoy día simplemente es subsidio. O sea, donde los privados no pueden participar, ahí le da la posibilidad al Estado. pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal, artículo 60, solo autorizado por ley expresa. Usted puede generar una ley. Uy, pero tenemos hoy mayoría que siempre van a aplastar nuestros proyectos de ley. No, pues es eso. Pues, amigo, mire, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial en este Congreso irracional que jamás van a aceptar. razón de alto interés público de manifiesta conveniencia nacional. Acá está. No, pues, está usted... No, no, está mal. O sea, el Estado tiene empresas... No, no, la Constitución dice... No, pero el Estado puede hacer empresas actualmente... Acá dice que sí. ¿Y dónde están las empresas del Estado? Se tienen que crear por ley expresa. No, pero dice subsidiariamente... O sea, es decir, donde la empresa privada no puede llegar como a la empresa privada no le importa llegar a una comunidad... Eso no dice. Jamás va a ser empresa. Eso no dice. Pero la realidad es esa. Esa es otra cosa. Y también la Constitución... La realidad no necesariamente está ligada por lo que dice el texto. No, es que también la Constitución, el espíritu de la Constitución es simplemente blindar y garantizar a los privados. Y el Estado es simplemente pasar a un segundo nivel. No, es lo que está pasando. Pero la Constitución no dice eso, pues. No, pues, o sea, pero ahí está el espíritu de la norma, el espíritu de la Constitución y que lo que plantea Pero yo no veo mercantilismo. Usted dijo mercantilismo. Yo reconozco que hay mercantilismo y lo hubo. Y lo sigue habiendo. Y también hay monopolios. ¿Y con la Constitución nueva no va a haber mercantilismo? Es que tenemos que empezar a plantear donde se tenga que reestructurar no solamente la economía, o sea, el capítulo económico, sino que también se tiene que ver la estructura del Estado. ¿Cómo funciona el Estado? ¿Cómo funciona la descentralización? de Perú Libre y hasta ahora no me dicen qué artículo expreso de la Constitución quieren cambiar. Es que mira, el tema es, te estoy planteando ahí los artículos que queremos cambiar. El 58, 59, 60. Por ejemplo, el tema de los contratos ley. Los contratos ley. ¿Usted sabe algo de los contratos ley? ¿Qué le parece a usted? Mire, ahí bien claro dice que con el debido respeto, colega, de verdad. Yo, cuando tú hiciste la pregunta, creo que fue con congresista Bellido, me acuerdo que yo estuve también presente. Sí. Usted dice que quiere cambiar el artículo del capítulo de la economía, pero yo siempre he dicho para poder apoyar o para poder votar siempre tienes que decir por qué y para qué. Yo también lo he dicho así como el periodista nos ha preguntado, es de que cuando uno quiere algo tiene que especificar qué beneficios nos va a traer a la población. Habla de mercantilismo, habla de esto, perfecto. También acaba de hablar, decir de que no se aplica, pero la ley está y tú sabes muy bien que echa la ley y echa la trampa, dependiendo de cómo nosotros la ejecutemos. Pero eso no es que no esté en la Constitución, en la Constitución está. En el artículo 17, por ejemplo, yo me acuerdo que dijeron de que no teníamos derecho a la salud, al estudio. Sí lo tenemos, sí lo tenemos y hay un artículo donde dice justo en el 17 donde nosotros si mantenemos por lo menos una nota favorable, tenemos educación gratuita en lo que son las instituciones del Estado. Tenemos el derecho al nombre, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a todo lo que nos piden, pero nunca especifican por qué y para qué, como lo acaba de decir. Y yo a veces, déjame terminar. No, 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 sí. No, no, no. Es que es siempre el cuento de siempre, que nos dicen todo esto en la Constitución, entonces, o sea, que el problema no está en la Constitución. La Constitución, yo por lo menos veo que es la Constitución, sino cómo lo aplican, efectivamente. El problema está en la Constitución, ¿sabe por qué? Porque todo la Constitución atraviesa en el claro propósito de solamente favorecer a determinados sectores. ¿En qué parte, dígame, por favor? En todas las partes, en toda la Constitución. Por eso es que hay que cambiar la Constitución. No es que estén mintiendo a la gente. Sí, una media verdad. No, no es una verdad ni absoluta, es una verdad. La verdad no puede ser media ni absoluta. ¿En qué parte dice eso, por favor? Dígame, ¿en qué parte dice que favorece a los más ricos? Por ejemplo, hay los contratos ley, la estabilidad tributaria. Los contratos, porque dice ahí, o sea, los contratos ley, o sea, tenemos que respetar, ¿no? Sí. Así los precios de determinados productos puedan subir a nivel nacional o internacional. Control de precios. Tenemos que... Control de precios. Te estoy hablando de otra cosa. También, yo sí estoy de acuerdo que deben controlarse los precios. Es mi opinión. ¿Usted no vivió los ochenta? ¿Se acuerda de lo que era? Oiga, mira, hoy estamos viviendo... ¿Usted vivió los ochenta? Usted vivió el dos mil veintitrés cuando estamos viviendo como las empresas, las empresas petroleras. Es que usted me parece que no está viviendo porque yo... Sí estoy viviendo y he vivido y usted quiere... Usted quiere un modelo que nos llevó al fracaso. Los grifos, el petróleo, el gas. Sí, sí lo hacía. ¿Se acuerda que el camión venía... Yo lo he hecho también. El camión venía... El pescado congelado. ¿Se acuerda? El pescado congelado con tiques. Y yo, once años, tenía que esperar con mi abuela para que tengamos veinte bolsas de leche en sí. Pero eso fue horrible que teníamos que tomar. Pero eso era control de precios, señor. El Estado regulaba todo. Es que estás entendiendo mal el tema. Solamente estás viendo el control de precios. El querer desacreditarme porque yo entiendo mal. Y usted también presume y pretende desacreditarme por una cuestión que simplemente también no la quiere entender. Yo estoy de acuerdo con el control de precios. El control de precios nos llevó al fracaso. Es que necesitamos controlar los precios porque hoy las empresas privadas hacen lo que les da la gana para los precios. Esa es otra cosa. Hay oligopolio. Esa es otra cosa. Hay oligopolio. ley y por los contratos ley y por los contratos un tremendo... El contrato ley. Tenemos la generación de corrección en el país. El contrato privado con el Estado tiene plazos que se deben respetar. Y eso lo... O sea, discúlpame, pero acá lo que yo estoy leyendo y lo que yo entiendo, o sea, no creo que me haya olvidado, bien claro dice que... O sea, lo que es es la seguridad jurídica es buena porque hay plazos que se tiene que respetar. Justamente el privado tiene que invertir para que haya economía. Sabemos que las MIPES también de nosotros tenemos un gran porcentaje que es lo que mueve la economía acá en el Perú. Pero si no hay de alguna u otra manera inversión fuera del extranjero, de ahí de alguna manera no hay salida, no va a haber pues esta economía. O sea, porque si nosotros fuéramos como quien dice, los únicos que pudiéramos invertir dentro de nuestra burbuja o dentro de Perú, obviamente sería muy diferente. Pero no, nosotros tenemos que invertir. Y mira, y no te lo voy a... Mira, acá simplemente te puedo decir, privado y Estado les da plazo y se deben respetar las condiciones. Necesitamos sí o sí una seguridad jurídica. Eso es importante. O sea, no podemos cambiar. Aparte, para que se invierta, y te lo digo así, para que se invierta en el Perú, la seguridad jurídica para el peruano que es más buena para el peruano que para el internacional. Y eso sí lo sabemos. Miren, la seguridad jurídica siempre en el país ha sido para determinados sectores. Hemos destruido toda nuestra producción nacional con el propósito de que ingresen otros productos. Ahí está nuestra gente en Gamarra. Yo vengo de equipa y en equipa... Pero los de Gamarra no es que estén mal por la constitución, están mal por la pandemia, por la crisis, por la parálisis. La constitución para mí está buena. La evidencia que conecte el mal de los empresarios de Gamarra con la constitución. Seamos serios. La crisis es la que ha puesto por la pandemia. Por supuesto que lo que... ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué parte? El capítulo económico concreto y que... ¿Qué parte? Todo el capítulo económico. Todo. Y hay que cambiarlo todo el capítulo económico. Por supuesto que sí. Pero usted no me dice que... ¿Y qué ofrece usted? ¿Y qué ofrecemos nosotros? ¿Qué ofrece? Donde el Estado tenga mayor fuerza, donde podamos competir... Eso ya lo vivimos. Donde podamos competir realmente... Ya lo vivimos. Abel Salinas, septiembre del 88, diciendo exactamente qué es lo que tiene uno que gastar. Es que fueron políticas con el propósito de destruir las empresas públicas para luego privatizarlas y entrar en ese proceso del 90. ¿Cómo, cómo, cómo? Y ya han vendido y regalado más de 218 empresas públicas. Al contrario, los salpristas metieron a toditito los compañeros en las empresas. Por supuesto. ¿Cómo iban a querer destruirlas? Al contrario, querían darle chamba a los compañeros. Pero fue un proceso de destrucción de las empresas públicas. Eso fue Fujimori. Después. Por eso, pero empezaron la década de los 80 con Belagunde. La destrucción de las empresas públicas. Al contrario. ¿Usted ha oído hablar del carnetazo? ¿Se acuerda usted del carnetazo? Es que usted no está viendo que el neoliberalismo que generó en los 80 con Tiche, con Tiche, con Tiche, y también con... Usted acaba de decir que en los 80 con García se empezó a destruir la empresa pública. Todo lo contrario. Se les dio chamba a todos los apristas. Carnetazo, manda. Y todos entraban a trabajar. No importase su expertise. El hecho que le des chamba a uno no significa que vayas a también fortalecer la empresa pública en la situación en la que estaba y la destruyeron por mala gestión y la destruyeron porque la Constitución permitía al Estado regular los precios. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Al igual que usted me dice, pero el tema de la regulación de precios no es una cuestión absoluta. Lo que yo estoy señalando es cómo también controlamos determinados precios. Por ejemplo, en el caso del gas, en el caso de los combustibles, que hay una especulación tremenda respecto a esos temas, es que tampoco no podemos dar a libre mercado todo, a que el mercado como una dictadura del mercado nos imponga todo y eso no estoy de acuerdo. Y por eso te digo que hay que cambiar todo el capítulo económico porque nos permite la dictadura del mercado. Y también hay que continuar. Y hay que continuar. Artículo 65. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. ¿Qué está mal acá? Veamos los demás artículos que tienen que ver con educación y salud que permite también la privatización de las mismas. Vamos a la salud. A ver, acá está. Vamos a la salud. Lo que tiene que ver con la salud. Artículo 9 de la Constitución. El Estado determina la política nacional de salud. El Estado. El Estado. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Por supuesto. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Siga. Es responsable de diseñarle y conducirle en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de la salud. Equitativo. Está bien. Artículo 10. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Y 11. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas y privadas o mixtas. Exacto. Supervisa a sí mismo su eficaz funcionamiento. La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado. Ahí está la llave para convertir en lo que hoy se ha convertido en la salud. ¿En qué parte? ¿El 9, 10 o el 11? El último que le dice. Ah, ¿no debería decir privado? Lo quito. Lo privado es lo que ha permitido... Pero acá dice públicas, privadas o mixtas. Yo no estoy de acuerdo que la salud sea privada ni la educación. Nada. Nada. Ni una gota. Nada. 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 Ah. Públicas totalmente. Todo. Totalmente. Ya. Al 100%. Ya. Bueno, está en contra... Valoros, honestidad. No, es que tiene que ser así. Es que no puede... Yo estoy en contra. ¿A dónde nos ha llevado lo privado? Pero si usted piensa así... En la pandemia no les importó la vida humana de nadie. Ajá. Así es que eso se tiene que acabar. Ya. Usted le dice... Y le quiere decir que no quiero cambiar la Constitución. La estoy diciendo ¿por qué quiero cambiar la Constitución? Ley General de la Salud la leyó. A ver, dígame lo que quiere saber. 82. Dígamelo. La pandemia. Léalo. En la lucha contra las epidemias... Es la ley. Estamos hablando de la Constitución. ¿Es la ley o la Constitución? La Constitución es la ley de leyes. Ya, pero usted... Y tiene un desarrollo. Por supuesto. Usted como congresista lo debe saber mejor que yo. No, usted dijo ley de salud. Déjame leer. No. Artículo 82 de la Ley General de Salud. No, es que todo tiene un tramo. la Constitución. Le acabo de leer que garantiza pública, privada o mixta. No, no, lo único que... Déjeme leer el 82 para que la gente sepa también. ¿Es de la Constitución o el tema de la ley de salud? No, es el desarrollo legal. No, pero le acabo de leer... ¿Usted va a leer la ley o la Constitución? Le voy a leer la ley. ¿La Constitución? La Ley General de Salud. Ah, no la Constitución. Ley General de Salud. No la Constitución. No. Ahí está. Eso es lo único que quería saber. Ley General de la Salud. No la Constitución. ¿Le quita valor eso? No, pero no. Es que la Constitución es la norma superior. Le acabo de leer el 9, el 10 y el 11. Vamos a la ley. Esto le va a gustar. Vamos a la ley. Y yo creo que es justo. Vamos a la ley. Escuche. Vamos. Artículo 82 de la Ley General de la Salud. En la lucha contra las epidemias, pandemia, la autoridad de salud queda facultada, facultada, para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes. El Estado lo pudo hacer en la pandemia. Y ese artículo yo quiero ponerlo en la Constitución. Póngalo. Ahí está. Pero es una reforma constitucional. ¿Quiero cambiar la Constitución o no? Va a un artículo. No como que es un artículo y ya lo hemos planteado, ya estamos planteando todo el capítulo económico. Ahí son cinco artículos. Ya estamos planteando el tema de salud. Y vamos con educación. Seis artículos hasta ahora. Vamos con educación. Vamos con educación. En lo que a la educación se refiere... Déjame un ratito. ¿Qué comentario tiene usted, por favor, para que no quede, digamos, en silencio? No, lo único que le puedo decir, bueno, no solamente al colega, sino que la Constitución acá no tiene nada que ver. No, está habiendo que ver todo. Estamos viendo la Constitución. La Constitución... Y es lo que tiene... Es la madre del cordero. Perdón. La Constitución tiene bien claras las reglas. Nos ha servido desde el 93. Lo que hace... En el 93 para robar, para saquear y para vender todas nuestras empresas. De alguna otra manera, desde lo que ha pasado ahorita es la crisis. La Constitución no ha traído la pandemia. La Constitución no ha traído... Siempre ha estado. Desde que somos independencia, desde la colonia, desde la colonia... Siempre hemos estado en crisis. Ahora estamos más, lamentablemente. Pero la Constitución siempre nos ha servido. ¿En qué aspecto? En todo, porque justamente vela nuestros derechos fundamentales a la salud y educación. Si no, la gente no estaría en las calles, porque hoy está totalmente Porque la gente está mal informada. La gente está mal informada. No es por información que está mal, porque tiene condiciones de vida que están mal. ¿Sabes por qué? Tengo un colega que... Que no tiene sueldos y salarios adecuados, no tiene pensiones dignas, no tiene una educación, no tiene niveles de vida adecuados. Pero la Constitución no ordena ni manda al empresario, porque la Constitución no la tienen pegada ellos. Mira, yo te lo digo así, cuando tú trabajas para una empresa, lamentablemente, las reglas están hechas, pero el empresario es el que no cumple. Así de simple. Porque la Constitución en su esencia garantiza que aquí lo privado sea lo primero. O sea, que las ganancias, las ganancias son los primeros. Acabo de leerlo. ¿Se lo leo de nuevo? Dijo privado, público y mixto. Pero yo he dicho que hay que eliminar lo privado de educación y salud. Usted quiere eliminar lo privado. De acuerdo. Vamos a la educación. Acá la Constitución no tiene nada que ver con la crisis. Vamos a la educación. A ver. Vamos a la educación. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Por supuesto. En las instituciones del Estado la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza... El artículo 17. Garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan algún rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Ahí estoy en contra. Usted quiere para todo. Sin excepción. Pero eso es una reforma constitucional, pues, congresista. No, pero... No es una asamblea. Pero ya estamos hablando ya de cuestiones más importantes. Van siete artículos. De temas fundamentales que realmente... Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. Ahí es el... ¿Cuál es el problema? Este... Por supuesto, subvencionar en lo privado. Ajá. Si alguien quiere estudiar en lo privado, es libre de poder elegir, ¿no? ¿O no? Pero está diciendo subvencionar el Estado. Claro. A alguien que no puede y quiere estudiar en privado, la Constitución le garantiza la educación. No, y aparte lo único que te piden es que mantengas un rendimiento básico. Pero yo estoy señalando que ahí en lo privado, perdón, en el tema educación, el Estado tiene que garantizar la educación básica primaria, secundaria y superior y en todos los niveles. Porque el Estado tiene que encargarse de... Pero no, pero dice superior y ¿qué más? Ya, primero, inicial, primaria y secundaria gratuitos. Porque eso, en el caso de rendimiento, entonces aquí hay unos que son inteligentes y otros que no. O sea, siempre ahí está también tratar de diferenciar. Ya, por eso. Estamos claros entonces que es gratuito en inicial, primaria y secundaria. Y no, universitaria también. La universitaria. En las universidades públicas en el Estado Garantía y secundaria. Pero ahí no es general. Ahí te está diciendo, te está poniendo limitantes. Rendimiento satisfactorio, los chancones y los que no tengan plata. O sea, no hay chancones. Y los que no tengan plata. Pero ¿qué dice los que no tengan plata? Pero los que tienen, ¿por qué no pueden pagar? O sea, ¿por qué? El que tiene, ¿por qué no puede pagar más bien? Es que necesitamos que la educación, o sea, ¿cómo vamos a orientar la educación para que pueda también estar ligada a la sociedad y pueda también garantizarnos... ¿Pero eso qué tiene que ver con que pagues o no y tengas una familia Exacto. No, pero eso está bien. Esa es su opinión. Pongámoslos a debate. Por eso, hagamos que la población decida si quiere o no. Esa es mi posición. Entonces no habría igualdad porque obviamente... ¿Cómo igualdad? No habría igualdad. ¿Sabes por qué no habría igualdad, compañero, y te lo digo así? Porque el que tiene plata, yo vengo de un distrito, soy pobre, o sea, si yo quiero meter a mi hijo en la universidad, obviamente, hay otro chico que tiene plata, él va a poder entrar. ¿Por qué? Porque él tiene plata y le está quitando una vacante a uno que no tiene. ¿Me entiendes? Entonces, el que tiene dinero, como lo acaba de decir, el que tiene dinero puede escoger una privada. Yo no entiendo por qué alguien que tiene dinero quisiera ir a una estatal. ¿Por qué? Porque, te digo así, si tú le vas a poner ahí, justamente lo que va a pasar es que una persona que tiene escasos recursos, que viene de una región o de una provincia, no va a poder acceder. ¿Por qué? Porque le estás quitando ese cupo. Y acá lo que se dice es que tú, si tienes dinero, puedes escoger la pública o la privada. Solamente, el único requisito que pide es que tengas un coeficiente intelectual por decirlo así. Aquí hay asistencialismo del Estado sobre los que no tienen. Pues imagínese, usted dice, para todos. Entonces, el de Miraflores con el de Canto Grande le quita el cupo del de Miraflores al de Canto Grande. Está mal, pues. El de Miraflores tiene que pagar. Ahí había, por eso, una propuesta que nosotros estábamos planteando. Y si la pone simple, es como que solamente, mira, te lo digo así, es como que ahí le doy el menú gratis a la gente que no tiene. Tú tienes, puedes pagar tu menú, pero no, yo quiero ese menú gratis. Pero tú puedes pagar tu menú. ¿Por qué le vas a quitar ese menú a esa persona que no tiene? Yo la veo así y yo te lo digo así. Yo siempre trato de explicar por lo menos mi punto de vista como pobladora, como ciudadana, porque vengo de ese lado. Y a mí no me gustaría que si tú tienes plata me quites mi menú, mi menú económico, que me lo están dando gratis porque justamente yo soy el lado que no tengo. ¿Por qué me lo vas a quitar si tú puedes pagar tu menú afuera? Es que el tema que nosotros no estamos entendiendo que tenemos que dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Usted ya me está haciendo diferenciaciones en el tema... Es que no todos somos iguales, pues hay gente pobre que no puede pagar su universidad y la constitución garantiza que se le pague y al que tiene que la pague, pues. No es así. Pero no necesariamente está señalando eso. Sí, se señala acá, compañero. Le acabo de decir este congresista. Sí, acá lo señala. que son aquellos que no pueden pagar los que tienen una subvención y los que pueden pagar que paguen, pues. ¿Por qué le va a quitar un cupo a alguien que no puede pagar? Acá dice en favor de quienes no puedan sufragar su educación. Es que necesitamos dar una visión distinta del tipo de educación que queremos trabajar, que queremos plantear. En este punto no me queda muy claro cuál es su definición de igualdad porque está dejándole sin cupo a otros. No, no es que se está dejando sin cupo a otros. En las universidades públicas, vamos a leer de nuevo, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos. Listo. Se lo cubre el Estado y saca. Y pluralidad en la oferta educativa en favor de quienes no puedan sufragar su educación. La ley fija el modo de subvencionar la educación privada. Yo quiero en privada. De acuerdo. No puedes, no puedes. Se te hace un chequeo. Perfecto. No puedes. Te lo subvenciona el Estado, incluyendo la comunal y la cooperativa. ¿Usted qué quiere cambiar ahí? es que mantengas un coeficiente intelectual por lo menos equilibrado para que puedas quiero cambiar es que las universidades o sea, toda la educación o sea, no haya una privatización y no se mercantilice con la educación en todos los niveles. Bueno, a ojo de buen culero son 10 artículos de la Constitución que usted quiere cambiar. Y ahí está mercantilizada la educación. Claro, pero no dice eso. No, pues este da la llave para mercantilizar la educación que es lo que hoy estamos viviendo. Y lo que usted plantea es la llave de la pobreza. Porque la llave de la pobreza fue el control de precios y el control de precios mató de hambre a la gente. Es que usted lo está diciendo de la forma que no es, por supuesto ha habido control de precios. No, no, no hay invención acá. Yo lo he vivido. Pero yo te estoy diciendo. No sé si usted lo ha vivido. Oiga, es que necesitamos controlar determinados precios. Usted dice todos los precios. No, yo le estoy... Yo no le he dicho en ningún momento. Usted acaba de decir no quiero privados. Todo es público. Pero yo no le he dicho pero estamos hablando de la educación y la salud. La salud, exacto. Y la educación también La salud y la educación tiene que ser sagrada en un país. Pero obviamente. Para todos los ciudadanos. Obviamente. ¿Quién dice lo contrario? No, es que usted me está diciendo lo contrario. La constitución está diciendo lo contrario. Bueno. Yo creo... No, no. Es lo que usted quiere. No, es lo que le acabo de leer. No, estamos viendo que ahí está la llave para mercantilizar la educación que es lo que se está dando actualmente. Aquí lo que hacen es subvencionar a los que no tienen. Usted dice, no, no. Todos son gratis. Es que no, lo que está diciendo ahí no se vaya ahí. Eso estamos de acuerdo. Pero lo que estamos diciendo hay que... Está dando espacio y la llave para la educación superior privada. ¿Cómo que no? Hoy existen las educaciones privadas. Si la constitución lo impediría, no habría no habría universidades ni colegios privados. ¿Qué hacemos con la educación privada? Desaparecerla simplemente. Desaparecerla. Sencillo. No tenemos muchas universidades estatales. Así de claro y de concreto. Bueno, ha quedado muy claro y concreto. No tenemos muchas universidades estatales como para poder acoger a tanta población, a tantos jóvenes. Si tuviéramos 20, 40, 50 estatales yo creo que se podría hacer. Es que eso tiene que ver con el tema de educación. Es que como no hay las universidades, por eso salen las privadas. Tendríamos que ver cómo no solamente necesariamente tienen que ser universidades. Hoy los institutos están totalmente olvidados que son agrarios, que pueden ser productivos. Tenemos que hacer una economía productiva. Pero justamente se le da la oportunidad a estas empresas que forman universidades privadas para que puedan de alguna otra manera cubrir la necesidad de los escolares y de los estudiantes que quieren trabajar. Títulos nobiliarios de cartones. Eso es lo que queremos cambiar. Por lo menos a mí. O sea, yo sé que hay muchas pocas, hay muchas, poquitas vacantes para que entren a una universidad del Estado. ¿De qué nos sirve en este momento todo si solamente beneficia a unos empresarios? de que hay universidades privadas donde tú puedas postular y con cómodos precios porque ahora inclusive si mantienes, hay universidades privadas que tú tienes una categoría, por ejemplo, o manejas un buen porcentaje de tu nota, a mí me categorizaron. Te recortarí, te dan media beca. pagué menos porque mi economía familiar no me lo permitía. Te califican por tu economía y te califican por tus notas. Se nos han ido 45 minutos, creo que han sido didácticos, sobre todo para que usted, amable televidente, sepa exactamente a detalle qué es lo que se quiere cambiar. Porque lo que nosotros estamos absolutamente convencidos es como cuando hay un examen, cuando te toma examen. Cuando te toma examen, dices, vamos a pasar por un examen en el que te va a preguntar sí o no. Yo tengo que saber qué cosa es lo que voy a decir sí o voy a decir no. y sustentar. Es así, no es que de la nada... ¡Examen! No, pues. Yo tengo, como ciudadano, tengo que saber, tengo el derecho, el derecho de saber qué es lo que quieren cambiar. Y van tres congresistas de Perú Libre y hasta ahora no me convencen. Menos yo, porque hoy día le he demostrado que sí es lo que queremos cambiar y le he dicho qué es lo que queremos sacar. Que usted no lo quiera, que no esté de acuerdo es muy distinto. Yo respeto su opinión. El público juzga si usted me ha convencido. No, no necesito convencerlo. La población está convencida porque el 69% está convencida de que quiere cambiar esta constitución. Hay que darle la oportunidad al pueblo para que decida si quiere o no una asamblea constituyente. Gracias a los dos. Eso es lo mejor democracia que puede dar con nuestro país. con nosotros.